Sabía que él no alcanzaría a leerla, pero era mi manera de expresarle que podía partir en paz, que yo jamás iba a olvidar ni el más mínimo detalle de sus recuerdos. Comencé con aquella anécdota sobre la abuela Rosa, la primera novia del Tata, que murió envenenada en sospechosas circunstancias. Y así, lo que comenzó como una carta de despedida, rápidamente se transformó en otra cosa. Los recuerdos imprecisos de mi historia familiar se fundieron con una imaginación desbordada que comenzó a engendrar algo nuevo. Durante meses mi cuerpo funcionó por inercia, mientras mi cabeza seguía sumergida en este universo que se expandía con cada página. La noticia de la muerte de mi Tata no llegó teñida de tristeza. Ese formidable viejo cascarrabias finalmente había conseguido lo que anhelaba. Fue entonces que se hizo patente en mí, que ya no escribía para despedirme de nadie. Ahora escribía por mí y para mí.